Lo hemos convocado porque hay un tema que ha salido a la luz la semana pasada y creemos que es importante profundizar. Una noticia ha mostrado que Bill Gates en principio parecía estar interesado en crear un ministerio de la verdad especializado particularmente en lo que es el mundo de internet, quizás uno de los últimos reductos de la libre expresión que le queda a la sociedad occidental. Doctor, ¿cuál es su posición al respecto? Bueno, es interesante tener en cuenta que la guerra psicológica es algo de larga data. Es una guerra que ha sido ideada en laboratorios, especialmente en laboratorios que contrataron a profesionales, a universitarios, a psicólogos allá por los años 40 y 50 del siglo XX. Con el objetivo de estudiar al ser humano, comprender cuáles eran sus debilidades desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, para poder entonces influenciar su conducta. Recordemos que fruto de estos estudios fueron las aplicaciones que se hicieron en los medios de comunicación en el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos. El estudio especialmente de lo que se llama la psicología de las masas. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y no tenemos que ser inocentes en ese aspecto es que los servicios de inteligencia, cuando surge el internet, cuando surge plataformas como Twitter, por ejemplo, como YouTube, plataformas para compartir videos, los servicios de inteligencia aprovecharon esa oportunidad para así poder de alguna manera confundir o incluso hacer pruebas de qué manera podían llegar a influenciar a la población con respecto a determinados temas. Es conocido, por ejemplo, que los servicios secretos rusos, desde que comienza toda esta explosión del internet, han sido una gran fuente de lo que se llama fake news. ¿Y por qué es eso? Porque, por ejemplo, para cuestiones geopolíticas es de un gran interés el poder dividir internamente un país por medio de la creación de fake news. Y una de las cosas interesantes en la psicología del ser humano que explotan estas agencias de inteligencia es la facilidad con que muchas veces a una persona se la puede confundir y manipular simplemente con una imagen y un texto que tal vez en la realidad no tiene absolutamente nada que ver con esa imagen, pero que sin embargo suscita emociones en la persona y causa una reacción. Te voy a dar un ejemplo claro de fake news que han sido usados por movimientos, esto ya no en el sentido estratégico y geopolítico, sino por movimientos anticristianos y que lamentablemente han confundido un gran sector de la población protestante, por así decirte. Se hicieron famosas fotos allá por el año 2005 cuando el Papa Benedicto fue a Colonia, la jornada mundial de la juventud, en la cual él saluda a la multitud abriendo sus brazos como lo hacía Pablo II, como lo hace cualquier persona que salude a una multitud. Es interesante cómo por medio del Photoshop cambiaron las manos del Papa y le pusieron una señal que significaba o haciendo referencia a los cuernos, a un saludo satánico. Y esas fotos se esparcieron por el internet diciendo el Papa, por ejemplo, promueve el satanismo, está encubierto y demás. Y muchísimos protestantes lamentablemente cayeron en la trampa porque era una mentira, simplemente era una foto que estaba hecha para manipular psicológicamente a una persona. Y la persona cuando ve eso tiene una reacción inmediata en la cual puede replantearse cuál es la figura entonces del Papa en ese caso, o puede usar esa foto para tratar de justificar su postura. Ah, bueno, con razón, claro, si la iglesia católica promueve el satanismo, de esa manera yo justifico mi paso, por ejemplo, como católico anteriormente y ahora como miembro de alguna iglesia, iglesia cristiana o protestante y demás, para justificar la propia actitud. Entonces, hay dos cosas aquí que hay que tener en cuenta. Hay ciertamente un proceso psicológico de manipulación de las masas por medio de videos falsos, por medio de fotografías, por medio de situaciones en las cuales no tiene absolutamente nada que ver con lo que se quiere comunicar, pero se aprovecha de esas imágenes para manipular a la persona. Y lamentablemente el ser humano hoy en día es un ser humano que, por fruto de la educación, no sabe pensar, no sabe razonar, desconoce absolutamente la lógica, por lo tanto es muy fácil convencerlo con cualquier falacia, porque no disierne el hombre contemporáneo, sino que es un ser humano que desde que nació ha estado consumiendo imágenes, ha estado viendo televisión todo el tiempo y por lo tanto su cerebro, es una cuestión de neurobiología que lo podríamos tratar de otra manera, pero es interesante como cuando la persona consume imágenes, se atrofia el sector del cerebro, las funciones cerebrales que hacen, o que tienen que ver con el razonamiento y con la crítica, la crítica en el sentido de discernir si eso realmente que estoy viendo es verdad o es mentira, simplemente acepta, se vuelven un consumidor de noticias. Entonces, estamos ante un ser humano que está bombardeado con noticias, estamos ante un ser humano que es muy fácil de manipularlo psicológicamente, y es en este contexto que Bill Gates ha propuesto la creación, entonces de un tipo observatorio de la verdad para controlar los fake news, para controlar la falsa información. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y aquí es lo que tenemos que realmente comprender desde el punto de vista geopolítico. Hay agencias de inteligencia, servicios de inteligencia, que crean fake news a propósito para que una parte de la población se la crea y después los desenmascara diciendo, ven, se creyeron esto, pero esto es mentira, entonces todos ustedes son un sector manipulable que no tiene absolutamente ningún tipo de autoridad. Entonces es así cuando a una persona la hacen caer, luego se la pone públicamente en duda. ¿Y cuál es el problema con un tipo de observatorio de esta envergadura? Que a la vez, a la vez, un tipo de inquisición a nivel mundial y de censura como el que quiere proponer Bill Gates puede tranquilamente dirigirse con una agenda ideológica que simplemente apunte a callar aquellos que critiquen su propuesta globalista o su propuesta de control de la natalidad o su propuesta de vacunación masiva, por ejemplo, como se está viviendo hoy en día. Entonces, hoy en día no se puede hablar en contra de la Organización Mundial para la Salud, a pesar de que se ha demostrado que es una organización corrupta, que está envuelta en grandes escándalos y especialmente que está envuelta en problemas de lo que se llama conflicto de intereses enormes con sus grandes patrocinadores. Eso no hay que olvidarlo. No se pueden criticar a los fondos de inversión que son los que están detrás de la vacuna, por ejemplo. Y esos fondos de inversión son los mismos que están detrás de las grandes deudas públicas de nuestras naciones. Entonces, ¿cómo es que no se puede hablar sobre eso? No se puede sacar a la luz. Acá no estamos hablando de ninguna conspiración o de ninguna teoría de una hipótesis. Son cosas concretas. Entonces, cuando salta un Bill Gates que nos quiere controlar con el falso pretexto de las fake news, hay algo que nos cierra, realmente, a mí me parece, en ese planteo. Ha sido más que claro y le agradecemos enormemente su predisposición para explicar esta cuestión.